Yo, yo, estoy aturdido, no sé silbar. Eh, bien. Vamos a no hablar nunca más con ellos. Son raros. Oh, esto... Ah, vale. Esto tenía pinta de ser... Luigi, ¿qué haces? Sal de ahí, por Dios. Me equivoco, me equivoco a qué hermano pongo detrás. Hasta luego, Luigi. Te vaya andando. Aquí hay algo más que tendría que hacer. Ah, espérate, no. Claro, claro. Qué tonto. Darle martillazos. Digo, aquí falta algo. Digo, pensaba que esto tenía que estar abierto. No, simplemente lo tenían. Lo podía abrir en cualquier momento. Oh. Hombre, si son los espíritus tiki. Bienvenido, bienvenido. Este es el Palacio Fuego. Te esperaba. Te he estado esperando durante años. Como brasas que ni se apagan ni se consumen. De hecho, la última vez que alguien pasó por aquí fue hace 3.000 años. Esto de esperar acaba con mi paciencia. ¿A qué has venido? Pues tú sabrás, yo... Tú, este lugar, el poder. ¿Esto, este lugar? Un momento. ¿Qué es este lugar? ¿Qué tenía que hacer? ¿Cuál era el plan? Un momento. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Pero qué está pasando? Claro, después de 3.000 años de soledad ya no sé ni hablar. ¡Se va la cabeza! No me centro a lo que quieras. Ha sido útil el espíritu del sol este. Voy a tocarle a la bola. Si no te importa. Eso es. Ve el futuro, Mario. Tienes el poder del sol en los pantalones. Efectivamente. Acabo de acordarme. Este es el famoso palacio fuego donde se enseñan las técnicas de la mano. Y sí, ya me acuerdo. Ahora puedes dar la mano con técnicas especiales. Puedes hacer el saludo secreto con Luigi. Y nadie nunca se dará cuenta. Ya me acuerdo. Te estás esperando. ¿Quieres aprender las técnicas de la mano, verdad? ¿Quieres aprender las técnicas de la mano de fuego? No hace falta que digas nada. Se te ve en la cara. Te enseñaré a dominar la mano de fuego. Lo de siempre. Pon, ponte, pon ahí la mano. Parece que eso lo utilizarás para robar a la gente. Pero vale. Pulsa el botonada hasta acumular energía. Y suéltalo. Solo en toda la energía del fuego fluirá por tu mano. Inténtalo de nuevo. ¿Cómo que lo intentes de nuevo si no lo he intentado ninguna todavía? Coge la mano. Dale a la mano. ¿Soy yo? Mario pone la mano en plan pistola. Para disparar el fuego. Parece útil, ¿no? Si te acercas a algo que es para perder, utiliza las técnicas para encender un fuego. Con el fuego podrás despejar caminos y abrir nuevas rutas. Y prender fuego a los... Como se llamen estos. Y con esto hay un bizcocho. Mejor no completemos la rima. No, en serio. Me han puesto aquí uno rojo a posta. ¿Qué cojones? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Yo soy yo. Definitivamente, chaval. Mira lo que puedo hacer con la mano. Truco de magia. ¿No? Una propina, ¿no? Lo malo es que, claro. Luigi, ¿tú qué haces? Lo malo es que, claro, no voy a poder prender fuego a ninguno. Porque en cuanto me acerco a ellos... Lo de la mano de fuego se convierte en hablar. A lo mejor aquí estoy... Ah, bien. Sí que puedo. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. No se ha convertido en un monstruo. Lo único que es que... Pues se ha cabreado. Me parece normal. Imagino que saltarle encima de la cabeza estará un poco feo. Ahora. Voy a probar el ataque de la mano. ¿Por qué no? No sé el tiempo en el que hay que hacerlo. ¿Cuándo piensas atacar? Oye, hola. Tienes que atacarme a mí. ¿Entiendes? Ah, vale. ¿Qué ha pasado siquiera? No lo entiendo. Vamos a pegarte martillazos. Que eso es sencillo y no, 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 no tiene duda ninguna. ¿Vas a atacarme esta vez o vas a seguir mirándome así sorprendido? Uuuh, qué útil es todo esto. Jodería que aquí tendría que hacer el martillo, ¿no? Para atacarle, pero... Ni él me ataca a mí, ni yo le ataco a él. ¿Por qué se pusieron nerviosos siquiera los científicos? O sea, no me ha intentado atacar todavía. Me ha dado vueltas así en plan inquietante. Míralo. Uuuuh, que te ataco. Ay, 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 que te estoy atacando, ¿no? No, no me estás, no, no me está atacando. No. Pues... Mira que bien. ¿Qué? Ha hecho algo, pero ¿qué has hecho? Pijo a tu casa. Si son un poco Don Patch, me acabo de dar cuenta, los polomones naranjas... ¿Cómo? ¡Dos mira nuestra habilidad! No, no... Sé. Mira, me voy. Tú siga tu rollo mierda, le das elet otra vez. Luigi. Le das por culo. Ahora. Ah, vale. Ahora la mano para salir. Ahora, solo si lo hiciera recto al sitio donde tengo que hacerlo... Ah, sí, está mejor. Luigi. Por cierto, tengo una cosa que enseñarte. Ponte... Ponte delante. Vea lo que aprendió. ¡Hala! No ha valido para su tentena, pues que te peten. Vamos a no hablar con ellos, siguen siendo muy inquietantes. Hostia, pero puedo andar así por los sitios. ¡Ey, ey, ey! Ese, gente. Hostia, ¿puedo prenderle fuego aquí al cangrejo? Tenemos cena, ¿no? Lástima. Una oportunidad perdida. Y Luigi se supone que... Vale, tendría que tener su propio ejemplo espiritual este... También, en alguna parte, ¿no? Tal vez sea esto de aquí. Tiene toda la pinta. Y a los azules... Mira, ahora son azules. A los azules les podré pegar así en plan eléctrico, pero... Pero me voy a esperar a hacerlo con los dos a la vez. O sea, Luigi le van a dar por culo un poco. Primero voy a conseguir tu poder, Luigi. Pero... Por aquí está cerrado. Ah, vale, vale, vale. Adentro, Luigi. No hagas pereza. No es... No es poder de fuego para los dos. Es uno fuego y otro electricidad. No me he acordado del detallico. Has entrado sin permiso en el Palacio Rayo. Este es el lugar de entrenamientos elegidos. No sé cómo has conseguido entrar. En realidad no me importa, pero se va mejor que te marches ahora mismo. A ver, Luna. No hay trato. Quiero poderes. Todos los poderes. Toda la luz y el poder de la electricidad. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada en absoluto. Como no es nada torpe. No la lia parda nunca. Dios, van a meter alguna escena de Luigi liando la parda con la electricidad en algún momento del juego seguro. ¡Oh! ¿Quién os ha tocado la gran mano del rayo? ¿Cómo te atribuis? ¿Has tocado la mano del rayo? ¿Y no te ha pasado nada? Quizás es uno de los elegidos para dominar la mano del rayo. Es la mano de Dios. En este caso, te enseñaré las técnicas que encierra. Madre mía. Estoy fatal. Seleccionación mano con el botón R. Sí, sí, sí. Es lo mismo que Mario. Thunder lo dice, lo dice. No me había fijado que Mario decía también lo de Fire. Eh, manténlo. Pulsa y suéltalo. Sí, sí es lo mismo. Pero salen rayicos. Solo entonces la energía del rayo fluida por tu mano. Inténtalo de nuevo. No sé por qué siempre dice inténtalo de nuevo. Tendría que decir inténtalo tú o algo así. Mira. El poder del rayo. Levanta la mano ahí. Ahora puedes sintonizar canales de radio con la mente. Muy bien. Ese poder es muy útil si hay cerca algo que pueda conducir electricidad. Vaya, vaya. Me has despertado a buenas horas. Pero tú, qué clase de gente. Llevan como todos camisas de fuerza de manicomio. Están todos un poco de la cabeza. Voy a probar luego a transformar uno de los azules en monstruo. Pero cuando esté con Mario también. Lo cual me recuerda que por aquí no es la salida. Thunder. Y ahora, como es menester, lo primero es lo primero. ¿Qué pasa si le hacemos así a Mario? Pensaba que por lo menos le pondrían el efecto ahí de que se le vean los huesos. Luigi, tú delante. Tenemos que fastidiar a los locales. A ver, no. Deja de moverte, bicho. Estupendo. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Este tío me atacará o también se pondrá a hacer el gilimongo. Un momento. Topo de Luigi avanzado. Esto, cinco. Madre mía. Cómo me duele el bolsillo. Pero hay que intentarlo. Ataca avanzado. ¿Quién? Vale, hay que darle con Mario. ¿Qué cojones? Esto es muy complicado. Ups. Vale, pero puedo hacerlo prácticamente infinito. Vale, el ataque bala todavía no está mejorado. Así que no faltará mucho de todas formas. Luigi. Nos aprendió ahí tu ataque, cheto. Sí que está el efecto de que se le vean los huesos a Mario. Pruébalo, lo he hecho, pero no ha salido. ¡Domina nuestra habilidad! Mario, un experimento. ¡Ah, sí! Sí que cuando estás manteniendo. Lo pensaba que era cuando lo soltabas. Solo me estaba fijando cuando lo soltaba. No lo había... Pero míralo. Le podemos hacer aquí la operación a lo barato. Le podemos hacer los rayos X así sin gastarnos el dinero. Esto no puede ser sano. Vale ya, vale, vale ya. Vamos a fastidiar aquí. Vamos a dejarle... Vamos a hacer un... A provocar un síncope a Mario. Y no es plan. No es plan tampoco. Y ahora que tenemos los poderes... Ah, había un par de altares por ahí. Tal que aquí a la puñetera entrada. Tendría muchas ganas de... 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 Voy a dar un poco todavía más a la gente, pero... Me voy a... Me voy a aguantar. A ver. Con esto y con esto... ¡Ah! ¡Oh! Esto es uno de los viajes rápidos, ¿verdad? ¡Oh no! Espera un momento. ¿Viene la zona que yo creo ahora? ¿Esto es para continuar en la historia o es un viaje rápido? ¡Esto es para continuar! Vale. Ah, por esto. La forma de subir mola un huevo. ¡Tutututu! ¡Bajo el agua! Y no hace falta respirar. ¡Guau! Venía esto aquí sin venir a cuenta. No me acordaba. Guarda, Mario. Guarda. Hay que guardar. Hemos hecho algo. Hay que guardar. Bajo la isla. ¡Bajaja! Eso tiene que ser un... Un trabalenguas por obligación. Aunque ya me explicarás cómo... ¿Hay un fuego bajo el agua? Bueno, pues entonces imagino que Luigi... No puede ser Mario. ¿Hay que encender el fuego bajo el agua? ¿Qué clase de fuego es este? Bueno, me vale. ¿Se podrá prender fuego a esto? No. Creo que he visto un Goomba con traje de buzo. Eso no le ha dado a Luigi ni de coña. Odio, odio a los bloopers. A ver. Voy a probar el ataque de Mario. Usando los tres puntos. Contra un blooper a ser posible. Dios, no recuerdo cómo era. Era primero A. A otra vez. B, A, B, A. Vale, vale, vale. Luego lo tengo que pillar. Luigi, apréndeme la movida. Vamos a... ¿Pipo submarino? ¿A qué blooper le pegamos? Al de arriba, me parece. No, vamos a eliminarlo. A ser posible. Nah. Funciona. Tardan demasiado en llegar. No, se quedan un huevo de tiempo encima mío. No tengo que tener prisa. Vale, a no ser que hagan eso. He intentado soltarlo. No ha querido esto. A ver, practiquemos. Ahí, me sale mal darle a Luigi, maldita sea. Ah, ¿por qué no aprendes el ataque se ha avanzado? A ver, no hay prisa ninguna. Ahora. Vale. Cuando hacen ese ataque es fácil. Pero cuando hacen este ya no es apto. Si están flotando, creo que van a hacer el ataque de pegarle con el martillo. Si están en el suelo, van a hacer el ataque de saltar. Y el ataque de saltar no es evitarlo. Quiero, quiero aprender el ataque este. De verdad que sí. Ah, venga, ya le he dado. Luigi, Luigi. Esos reflejos. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada. Podríamos haber electrificado todo el agua, pero no. Una lástima. ¿Tienen algún tipo de obsesión con ir a por Luigi esta gente? Maldito Luigi subiendo de nivel antes. ¿Cómo te atreves? A ver, a Luigi necesito subirle velocidad. Porque cuando le quite la medallita que tiene de atacar después de Mario. No sé si era la medallita o alguna ropa. Creo que tiene algo para que ataque justo después de Mario. Que es súper útil. Pero cuando se lo quite va a tener muy poca velocidad. Así que un poco de velocidad para Luigi. No viene mal. Y luego ya le subo ataque como decía que iba a hacer. Porque básicamente esto es un lave elinto. Joder. Caen del cielo. Vale. Mucho antes. Tengo que hacerlo. Tal que ahora. Bien. Coño, Luigi depende tiene poca vida. ¿Cómo pasan estas cosas? A ver, en serio. Vamos a probar. Pipo submarino. Tengo que aprender a hacer este ataque. Bueno, se había muerto ya. No me han dejado continuar. Pensaba que lo había hecho mal, pero no. Tú Luigi, apréndeme a hacer el ataque. Ataque avanzado. No. Ahí. No sé por qué no consigo. Madre mía, Luigi ha muerto. Tengo. Es que no me gustaría gastar champiñón en mejora, pero. Pero venga, me lo regalan. No he llegado a comprar ninguno. Me lo han regalado a todos. Me han dado ropa nueva. Ah, no me he dado cuenta. No. 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 Me sale mal soltar el ataque. Bueno, que poco fuste. ¿Cómo que fallo? No puedo atacarle con ciertos ataques a estos dos mangurrianes. Tendré que saltarles encima, a lo mejor. Eso es lo que ha pasado todo el rato. Deja de ir a por Luigi obsesionado de la vida. Vale, Mario, ya te iba tocando. Tú. Te subí defensa. Te tengo que subir un nivel de vida, por lo menos. Poca vida. Aunque esta vez está aguantando más que Luigi inexplicablemente, pero... Pero también es porque se han centrado en él un montonaco. Vale, 43. Un poquito mejor. Vamos a usar los objetos que nunca uso. Y voy a mirar lo de las ropas también. Oh, no he recordado que tenía esto. Se agradece. A ver, lo primero. Primero. Champiñones para todos. Con uno vais que os matáis. Y un jarabe, venga. Que estoy que lo tiro. Pero ya nada más. No. Ropas. Ropa bully. Realizado con tejido de los bullies. Me baja la defensa dos puntos, pero me sube bastante la vida. A Luigi qué tal le viene. Le sube un poco la vida, le baja... Para Mario creo que va a ser mejor. Un poquito menos de defensa. Pero tal vez compense. Es muy poco menos de defensa. Son solo dos puntos. Acabo de recordar que puedo nadar en todo momento. Puedo... No importa que haya pinchos mientras no te rices. Estoy haciendo aquí el mongolo. Jugando como que esto que estoy bajo el agua. Bajo del mar. Ah, aparecen burbujas donde van a caer los buzos. Claro que aún así tengo que utilizar el poder de Luigi para llegar a ciertos sitios. Pero ahora, si la lógica de esta submarina se aplica, debería estar volando o nadando a la misma altura a la que estaba. ¿Por qué no puedo llegar hasta ahí? Ah, un momento. Vale. Tiene sentido. Sí, no, los de PETA no sé qué opinarán de la ropa. De la ropa esta fabricada con los... Más que a PETA, son realmente animales los... Vale, esto es una bola azul. Esto es cosa de Luigi. Luigi, haz lo tuyo. Son realmente... Son realmente... Animales los bullies. Porque yo creo que son una civilización o algo así. Yo creo que son humanos. Es más tétrico todavía. Yo creo que a alguien les ha arrancado la piel. Y ha hecho los pantalones de Mario. Tío, ¿qué cojones...? Voy a pasar de los combates. Pero en cuanto haga un combate contra esos bichos, seguro que caigo como las piedras a los pinchos. Puzzle. Ha tenido que haber algún sitio donde me digan cómo resolver el puzzle seguro. Que sea lo que Dios quiera. 1, 4, 3, 5, 2, si no he visto mal. Veamos. 1, 4, más o menos. 1, 4, 3, 5, 2. Ah, que tendría que haberme puesto a luchar contra la gente de... Fua. Bueno, cuando vuelva a la superficie... Se supone que tenía que haber luchado contra la gente de la superficie. La verdad es que esa parte nunca la llegué a hacer. Luigi, te van a caer en la cabeza. Por cierto, apártate. Tarde. Vamos a prenderle fuego bajo el agua, que es lo peor que puede pasar. Bueno, que le dé muy pronto. Eso también. Luigi, hay gente que necesita prender su ataque avanzado especial y no lo está haciendo. Míralo. Se resiste, eh. Mangurrian. Todos a por Luigi. Oh Dios, ¿será posible que vaya a ir a por Mario en lugar de a por Luigi? Increíble. Voy a ahorrarme los puntos. Voy a... Cuando están flotando seguramente no se les pueda dar con estos ataques. Antes fallé y le di, pero ahora no. Vale. Cuando están volando hay que darles con salto. Vale. Ya lo he entendido. Luigi, aprende tu estúpido ataque. Lo necesito y tal. No, no lo aprende. Voy a hacer nada más que los ataques especiales de Luigi hasta que aprenda su ataque. Por ahora. Mario se ha bugueado. Mirad el icono de Mario. No puedo saltar. Mario está como leyendo el cartel en todo momento. Ahora. Ahora. Cuando vuelvo al cartel y me vuelvo a alejar, ha vuelto. Estaba eso ahí estupendo. Seguramente podría haber cambiado de hermano, pero quería comprobar. Luigi, por favor. ¿Qué cojones? Siempre, siempre el mismo. Uh, que es a Mario que lo están atacando. Ahora ya no puedo hacer nada. Nada. Yo juraría que suelto el botón, pero lo hago demasiado tarde. No, Mario. Bueno, qué demonios. Luigi. No pienso aprender su ataque avanzado, ¿eh? 43 con un ataque normalito. La hostia. Madre mía, ¿eh? Intento, intento darle la oportunidad a Luigi para que aprenda sus movimientos especiales. No, Mario, no. Que hagas ataques normales, te digo, fijo. Creo que me voy a guardar los puntos y luego los gasto. Ojo, sorprendente. Pensaba que más o menos estaba haciéndolo igual con los dos, pero no. Tengo que subir hasta ahí arriba. Y no me se ocurre la forma. Voy a... Esto no es el mismo sitio por el que entré, ¿verdad? No, es totalmente distinto. Por aquí puedo salir otra vez a la superficie. No, no. No, no. No, no.